¿Qué pasa gente? Aquí Chely comentando en un nuevo episodio de Metro Last Light Y continuamos aquí en la estación de Venecia a la cual habíamos llegado Tras huir, huir de aquella estación abandonada gigantesca en la cual nos atacaron muchísimos Nosalis y no te acuerdo mal el nombre de esos bichos, esos animales Bueno, pues continuamos nuestra aventura por aquí por Venecia Seguimos en búsqueda de Pabell y bueno, vamos a seguir avanzando Seguimos aquí conociendo un poco las historias de los habitantes, o mejor dicho, los supervivientes de Venecia ¿Qué? ¿No había bastante? No me extraña, ven en cuanto acabes el trabajo Pescado, 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 pescado ¿Trupas? Podías haber traído ojos Es un poco, siempre lo digo, es que es un poco deprimente ¡Ey hermano! Ya sabes, ¿me podrías dar una vela? Ojalá vinieran más visitantes como tú, gracias No puedo ni mirarlo ¿Podrías conseguir pan al menos? ¿Y dónde voy a conseguir pan? No tiene ni el nuevo Puznescaya No dice nada ¿Quién es? ¿Quién anda? Hay que ir dando a las puertas porque a veces dan loros o te cuentan historias Desde el otro lado de la puerta que te pueden dar un tipo de avance en la historia Hermano, por favor, ayúdame, ¿quieres? Gracias, hermano, gracias Bueno, hay que dejar las balas aquí Por tanto de oración Mierda, ¿dónde coño estás? No hay razón alguna para estar aquí Para que hay una nota La venecia subterránea es una ciudad que extraña Tres estaciones en medio inundadas con agua de la superficie Los viejos dicen que había otra ciudad con ese nombre También dicen que era la ciudad más bonita del mundo ¿Qué habrá sido de ella? ¿Has echado un vistazo? Tengo algunos asuntos contigo Seamos francos Parece que estás aquí atrapado Hay muchos túneles hundidos Y si vas a Nobocundeskaya, casi que puedes darte por muerto No tienes muchas opciones Así que este es el trato Puedes quedarte con nosotros Eres joven y dura Sabes manejar las cosas Y enseguida te encontraríamos un trabajo Sobre todo porque la mayoría de los nuevos son desechos de Nobocundeskaya Pésalo Comienzas trabajando con nuestros pescadores Te acostumbras a las cosas Podría acabar gustando de esto Hasta podríamos encontrarte una chita Bueno, no voy a presionarme Descansa un poco e intenta no meterte en líos Los gánsteres andan nerviosos hoy ¿Quieres que te la líe o qué? ¿Qué pasa? Te, si estás buscando líos, yo te los daré ¿Sí? Venga Venga, va ¿Qué cojones miras? ¡Que te pires! Feo La verdad es que todo esto es Un poco deprimente todo, eh Menos ciertos, tío ¿Quién es? ¿Philip? ¿Eres tú otra vez? ¿Otra vez borracho? No voy a abrir Mírate, ni te reconozco Vete a dormirla Te dije que hemos terminado Y no te atrevas a volver ¿Me oyes? No puedo dar más Estos son bandidos Vámonos fuera un rato, anda ¡Tacroy, toja! ¿Qué he dicho? ¡Fuera! Vale, vale Llévate tu mierda contigo Está claro ¿Por qué tardas tanto? Las tengo de todo tipo a la venta ¡Eh! Ven a tomar el pedido ¡Ahora! Tranquilo No asustes a las chicas Vienen enseguida Dos filetes Y un trago ¡Ya! Mi hermano ha dicho que ya Vale, vale Lo traerán enseguida Cálmate un poco Oye, ¿para qué necesitas Todas esas balas? Si vieras las cosas Que acechan fuera de Venecia No preguntarías esas cosas Las balas rebotaban En su armadura El único punto débil Es el interior de la boca ¿Armadura, dices? Coño, pues pide que me hagan Un chaleco con eso Te daré algo de sal Y una hierba cojonura Ya probé yo Y nada De cuanto se seca Es frágil Como el cristal ¡Qué maravilla! Si quieres probar Te podemos conseguir piezas Pero solo solemos cazar A los jóvenes ¿Eso es música? ¡Súbela! Me siento increíble Y evitamos a los machos grandes Peñazo, la música Vaya sorpresa Una cara nueva ¡Hola! ¿Te vas a quedar un tiempo? ¿Has tomado una copita? Un placer Está vacío Está vacío Es buena ¿Otra? ¿Otra? Por favor Es buena ¿Otra? Deja ¿Qué coño? ¿Hay algún hombre aquí o qué? Muy bien Muy bien Echa la burla Eh 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 Ah Ah Mío y aquí están las granadas para cosas y me las quitan de las manos existencias limitadas solamente bueno si necesitamos de estos tipos nos hacen buenas de estas por ejemplo deberíamos vender lo que es es que prefiero mantenerlas de momento vamos bien de oro de oro de balas esta improvisada mina antipersona direccional es inferior a su predecesora de antes de la guerra aunque sigue siendo indispensable en zonas estrechas bueno si quieres algo ya sabes dónde estoy buena suerte amigos tengo aquí unos cuchillos geniales los afilo yo y te puedes apretar con ellos tengo que conseguir una cuerda en el mueble vale queremos quitarla esta no puedes ir a ningún sitio pero tienes que hacer tu trabajo tiene puestos de los cuatro cual es buenísimo y esto facilita el manejo del arma reduciendo el impacto negativo de retroceso y precisión entonces 7 van a ser los tipos de verdad usan armas de verdad y ya va a ser, no hace falta y en esta pues estaba ya lo hizo el fumarado, mete la repetición, elimina el fumarazo de disparo para que se entretenga en la oscuridad de los túneles pues así está equipado ya no? si amigos, tengo aquí armas alucinantes material nuevo la por cuatro está equipada así que y a mirillar a ser no hace falta nos vemos tío así está tenemos bastante bien equipadas quería quitarme así la la mira de aumento del calas porque es que molesta muchísimo si es así hombre no sé amigos vamos a llevarnos bien eh amigos, ¿alguien necesita un arma? las tengo de todo tipo a la venta dispara al tercero dispara al tercero dispara al ácido y en nuestra batería ¿quieres hablar con papá? ha salido volverá por la noche es el mejor precio o aquí os esperaré vale uy ah, muy bien es el mejor campo de tiro del micro y amigos vivos las mejores apuestas sí fenomenal amigos no puede pasar por acá y al nuevo por allí por allí por aquí por aquí venida por vuestras profetas por un minuto ¿qué tal si pruebas? es más barato que la sed? las reglas son sencillas te colocas y matas a esos bichos si lo logras antes de la señal te llevas el premio ¿alguien por aquí necesita granadas? vale, pero... voy a perder más toma posición son bastante potentes las he probado en persona vendo balas, cuchillos, explosivos vamos seguro que no le dan al mejor quiera puede ser que nunca medio litro eh cuantos a una vaya mierda si me baja el tiro hasta le vale con pente no va a dar una mierda muy bien trato hecho bien tío viva por vuestras croquetas con una cuesta voy con la escopeta jaja ¿tú está? ¿en serio? ganado 20 bueno, tú eliges no, no, no la sedera me la quiero jugar ya hemos conseguido el logro me quiero jugar el dinero tontamente mamá ¿ya has vuelto? mamá me dijo que no dejara entrar a nadie vamos vamos, no te cortes la puerta no pasa nada chico calla ¿qué ha pasado? he perdido mi osito no ya no pasa nada encontraremos tu cita no llores ¿por dónde has ido hoy? quería enseñarle la galería de tiro pero me gritaron y me fui corriendo o un pistolero es preciso y rápido o hasta el vuelo no sé voy a tener que ir a la galería de tiro sí o sí, ¿no? eh amigos ¿quién necesita un armas? las tengo de todo tipo a la venta vamos, no seas te... vamos, entra carne fresca se venden, cambian y compran balas los tipos de verdad usan armas de verdad yo las vendo eh, oye que sí que he acertado eso ha sido suerte conseguí a ver si acierto vaya puntería chico ¿te has visto? ¡totale! amitos vengo aquí armas al final ¡eh! el reloj no espera parece que vas a soltar calla va a fallar a la chica ese no le da a un tablón con un palo está muy raro uy, ¿qué pasa? vamos genial tus ganancias ¿y si subimos? balas, cuchillos, granadas vento de todo bueno, tú eliges vengo balas, cuchillos, explosivos me voy a hacer una última vez y... y listo eh, tío vamos ponte en posición lo que pasa es que me gusta ya coger la escopeta, macho venga va, tío no me gusta ni una wow esto está interesante no no lo va a conseguir no 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 vaya puntería no 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 ese no le da a un palo con un palo parece que nunca ha sido un palo con un palo ve, prepara por ese alcohol no 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 joder tío vaya 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 puntería chaval no tiene nada que hacer tío, es que es que ¿qué te dice? ¿quién me manda, tío? coger la maldita escopeta pensé que haría arrancar la daño de área pero no no es tu día de suerte, tío me cago en día, tío ¿cuánto le va a cortar el osito ese? mira, paso, tío paso es que me va a costar el hacer creo que se puede conseguir el osito ahí pero paso, tío esa parte de la historia no la voy a hacer voy a dejar ahí las monedas, tío tontamente y es que como no tengo control no controlo bien con el el problema es que no controlo bien con el con el mando porque no estoy acostumbrado a jugar con mando así que voy a dejar todo el este voy a dejar todas las monedas en ello nada, niño, lo siento, chico está casi... está casi no siento más la próxima vez tiene más cuidado es cierto, además se ha perdido balas, ¿sabes? además se ha perdido balas, ¿sabes? además se ha perdido balas, ¿sabes? visita nuestra galería de tiro deprisa hay objetivos limitados ahora tengo que ser perdido no, no puedes llevar más de esto prueba otra cosa me gusta el precio especial, amigo para que va a ir a salir para hacer el todo arriba es fresca vamos no hagas daño a las chicas vamos 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 ¡eso es! ¡así me gusta! no hay razón alguna para estar aquí sí, ella joder te lo dará tu jefe local ¡fuera! coño, Pavel aquí no tenemos jefes afloja es Pavel estás logra son amigos de Kisly ¿estás segura? ha merecido la pena todo el jefe tengo que servir a todos sus amigos gratis y encima pagarle esto ya es genial ¿qué sentido tiene? estaría mejor en la granja alimentando a los cerdos vale, ya nos hemos divertido ahora a trabajar lo primero es pagar a Kisly y tú vas a ver al camarada Corput dile que el contenedor del virus ha sido llevado a Octiabrascaya ¡eh, guapetón! ¡vamos! tenemos cosas que hacer ¿qué haces a...? ¿qué haces a...? ¿qué haces a...? ¿qué haces a...? ¡ah, guapetón! ¡ah, guapetón! ¡ah, guapetón! ¡ah, guapetón! ¿Qué? ¿Te ha gustado el baile de Rogoy? Veo que te ha molado bastante. No sé si sigo pagando. Si sigo pagando, no sé si me daría más algún tipo de logro o algo. Si decides volver, ya veremos. Vale, a ver. Venecia. Me han dicho que la Venecia subterránea es una ciudad de ladrones y asesinos, pero aquí encontré gente normal. Han arreglado su vida como han podido. Han logrado una frágil paz y tienen miedo de que el caos que los rodea acabe engulléndolos. Solo quieren vivir. Guapa. Aquí no podemos entrar ya. ¿Qué coño haces aquí? Vamos, nena. ¿Dónde construiste esos cuadros? ¡Esas frescas de muertos! ¡El mejor precio! ¡Aquí os esperan! Muy bien. Venecia aquí. Por Dios, hay munición aquí. ¡Acento de todo tipo! ¡A la bomba! ¿Está aquí el 3? Sí, me puedo. ¿Está aquí el 3? ¿Está aquí el 3? Sí, me puedo. ¿Está aquí el 3? Sí, me puedo. ¿Está aquí el 3? Sí, me puedo. No, 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 no está. A ver, voy a coger el arma pero no puedo lutearla a él, bueno, por nada. A ver, voy a coger el arma pero no puedo luchar. Bueno, es a lo que Dios quiera. Bueno, voy a coger el arma. Voy a coger el arma, voy a coger el arma, voy a coger el arma. Voy a coger el arma, voy a coger el arma. Y las almas son... Esto podría estar bien, pero bueno. Antes de avanzar más. A ver si por aquí hay cajas. No parece, no parece. No parece, no parece. No hay nada, hasta no se abre. No hay nada, nada, nada. Vale. 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 Bueno, no hay ni notas ni camps, bueno, aquí sí que podemos avanzar, apagar las luces, eso sí. ¡Ese cabrón nos la esparará! ¡Está utilizado! ¡Mierda, está muerto! Vale, debe ser que volviera al fondo. Aquí no Porque tengo allí un Un extra, que yo creo que es un Un extra de curación Ahí está Se quedando una, creo, eh Hemos dejado una más ahí Un extra de curación Vale A ver Vale Suelta el arma Manos detrás de la cabeza Me cago en tío Vaya Qué inesperado encuentro Buscando al oscuro, eh Quizá haya esperanza para ti Y para la polis Pero llegas tarde Esos oscuros tuyos Son la cuestión clave El camarada Corgut Llevaba un tiempo vigilándolos Imagínate los domesticados Y... Liberados Sobre el enemigo Calma, tranquilidad Muy bien Tú mandas ¿Y ahora qué? Buscabas al oscuro ¿No es así? Está cerca En Octiabrascaya Puedo llevarte allí Esta vez sin trucos Tienes mi palabra Todos al suelo ¡Ahora! ¿Arción? ¡No! ¡Mierda! ¡Se ha escapado! Corgut ¿Por qué atacaste solo el almacén? Haber intentado llamarme Bueno La cosa salió bien Pero vas a tener que salir de aquí echando leches Conozco una salida a la superficie aquí Hay un pantano Pero se puede cruzar ¡Vamos! ¿Qué más suena? Superficie Pantano No me suena nada bien, eh No me suena nada bien Pues bueno, gente Vamos a dejar el episodio ya aquí Y continuaremos ya en el siguiente episodio En la superficie Nos va a dirigir a la superficie Así que veremos Veremos que Si tenemos sobre todo Suficientes 16 minutos de De máscara, de gas Vale De filtros y demás Gente, lo dicho Lo vamos a dejar aquí Espero que se haga ustedes Así es así Like y compartir Suscribiros al canal Para más Episodios de Metro Last Light No olvidéis darle a la campanita Para que os lleguen las notificaciones Abajo en la descripción Los enlaces a mis redes sociales Y también recordaros Que Seguiremos aquí La semana que viene Así que Lo dicho Nos vemos en la próxima Nos vemos a todos A cuidarse Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!